Agradezco a mis padres, a mi madre, a mi padre que siempre han estado conmigo y me han apoyado siempre. Felicitar a todos mis colegas por este gran logro. Por todo lo que han hecho más fuerza también mis familiares y llegar ahora a este objetivo. Estoy agradecida con la universidad por todas las oportunidades que nos dio, los consejos, las experiencias que nos brindó a los docentes, maestros, a los compañeros. Y también agradecerle al Monseñor Lino por surgir estos caminos, por emprender estos nuevos retos en nuestras vidas, de todos nuestros jóvenes y de los jóvenes que vendrán pronto. Han sido años de arduo trabajo y noches en vela, en donde cada sacrificio nos ha permitido estar más cerca de este día. En esta casa de estudios hemos tenido la suerte de contar con profesionales de calidad, que se hicieron un espacio en su vida laboral para compartir sus conocimientos adquiridos a través de los años. Ahora sabemos que no nos podemos conformar con poco, que si queremos cambios debemos de comenzar a hacerlos. Tenemos en nuestras manos el destino del país, de la sociedad y del mundo. Es preciso creer en esto, luchar por esto y morir por esto. Cree que trabajarás en la empresa que tanto quieres. Cree en formar tu propia empresa. Cree en hacer un mundo mejor. Cree en ti. Cree que trabajarás en la empresa. Cree que trabajarás en la empresa.